hola chicas cómo están espero que estoy muy 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 bien sí lo sé me tardé subirles videíto pero es que ya empecé a trabajar y la verdad no me da la vida no me ha dado tiempo en las que hemos estado enfermas sí ha estado muy exhaustiva eso pero no me quiero quedar con las ganas de seguir subiendo videos de seguir intentándolo de seguir aquí con el pie derecho para subir videítos así que la intención era grabar todos los trajecitos que les hice a shania para este halloween y de muertos pero no me dio la vida no me dio el tiempo pero aquí estas pequeñas tomas aquí para pedir dulces fuimos a pedir dulces recién este mejor mejorcita de esa sinusitis que le detectaron también alérgica así que la verdad es que vamos muy bien gracias a dios y miren mi chaparrita se dejó maquillar igual maquillaba su bebé y ella encantada de la vuelta 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 como si me hago 3 y y pues aquí nos decidimos hacer unas tomas en el parquecito de enfrente 3 y ella bien gativosa haciendo su sesión de apóstol no te de miedo mi amor jaja y y y y y y y y no y y y y ¿Te diviertes mi amor? ¿Sí? Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Qué bueno que estén otro día más por aquí en este canal. Sí me había tardado en subir videos, ya lo sé. Pero es que fue un mes muy, muy pesado. ¿Qué pasó, mami? Tu bebé. Fue un día, fue un mes muy pesado. O sea, Shania estuvo muy enferma ese mes y yo también. Y pues apenas, recientemente cambiamos de pediatra hasta que dimos con el problemita. Ya Shania se está recuperando, pero aún así hay que estar pendientes. Y pues bueno, hoy es primero de noviembre y vamos a estar yendo al Festival de Vida y Muerte de Xcaret. Les voy a estar mostrando un poquito. Y pues en general ahorita vamos a recoger la casa porque como saben, en el último video creo que les dije que estaba esperando una llamada muy importante. Y pues sí, estoy trabajando. Se ha preparado la maleta. Aquí está, si quieren ver qué es lo que lleva Shania en su maleta, pasen a mi Instagram. Ahí les puse un reel, hice un reel para que vean que eso que lleva mi Shania en su maleta. Y también les voy a subir un reel, o bueno, creo que aquí también se los voy a subir, si no es que ya lo vieron en uno de los primeritos clips. Esta diadema de flores, no encontré los otros tipos de flores, pero bueno, este les da el gatazo. Y con estas diadimitas que me sobraron, miren, tiene rosadito, de las orejitas del cumpleaños de Shania. Y este vestido que le compró su abuelita Norma, de segunda mano, yo creo que este le queda súper bien para hacer algo alusivo de Katrina. Y va a ir de Katrina mañana, sábado, así que ya todo está listo para cuando vengamos, estemos súper, súper, este, ya para dormir y descansar. Y listo, mañana todo tengamos. Vamos a tener todo listo, aquí resto un paquetazo, no sé que venga, así que ahí se lo voy a dejar. Ahora tengo que llevar estas dos manzanas. Y voy a sacar de una vez, bueno, son naranjas, dos manzanas que va a llevar a la escuela. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches, ya pasaron varios días. La verdad es que mi intención era que vieran todo este proceso de Halloween y Día de Muertos, cómo maquillaba y transformaba a la chaparrita, pero pues me comió el tiempo. Ustedes saben que pues trabajando todo, ya me come mucho el tiempo. La verdad es que me siento muy cansada, muy fatigada. Es como si necesitara dormir un día entero. La verdad, me siento muy, 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 muy cansada. Y necesito dormir un día, un día completo. Creo que estoy muy fatigada. Lo bueno es que estoy muy feliz porque el domingo voy a tener una sesión de fotos como extra, obviamente, para una clase de yoga. Nunca en mi vida he hecho yoga, pero el domingo voy a participar como extra. Obviamente no tengo como que el cuerpo, pero pues, bueno, pues vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Para una sesión de fotos y, ¿qué más? Se viene una colaboración muy especial, muy grande. Bueno, dos colaboraciones que todavía estoy esperando un poquito más de información. Y, pues sí, chicas, ahí vamos, vamos en buen camino. Por eso tampoco he subido muchas fotos y cosas así en Instagram porque la verdad es que estoy muy cansada. Estoy muy retrasada también en los trabajos de las redes sociales. Así que necesito, cuando justo ya había yo encarrilado mis tiempos, siempre hay muchos cambios. Así que, pues bueno, otra vez volver a ajustar mis tiempos para que me dé todo, todo, todo muy bien. Por lo tanto, los fines de semana ya, este, voy a empezar a hacer comida para toda la semana para que Shania tenga que comer porque su papá lo va a gustar por las tardes. Así que, pues, para que tengan comida. Y sí, no estoy muy feliz porque pues ya igual ya encontré trabajo, ya estoy trabajando. Este, en una consultoría de recursos humanos. La verdad, estoy muy feliz. El ambiente está súper bueno. Este, la verdad, los compañeros, los jefes son súper buenísima onda. Me encanta el ambiente. Está muy tranquilo, la verdad. Y, pues, me gusta mucho. Tal vez no es la gran cantidad que antes me había acostumbrado a ganar. Sinceramente. Pero, pues, es una por otra. Tengo tiempo para ver a mi bebé los fines de semana. Tengo los dos fines de semana. Libres completamente. Tengo, este, días festivos completamente. No me traigo trabajo a la casa y puedo estar un poquito más con mi bebé, más atenta sin traerme trabajo en las preocupaciones del ámbito laboral a mi casa. Y, pues, bueno, es una por otra. Voy a ir, tengo la, ahora sí que la ve que voy a ir creciendo un poco a poco en esa empresa, tal y como lo hice en la anterior. Y, la verdad, estoy muy, 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 muy feliz. Así que, pues, bueno, chicas, este, fue muy cortito. La verdad es que yo quiero hacer un poquito de vlogs más elaborados, como los veo en las con las demás. Pero, la verdad es que me gana el tiempo. Yo con Shania necesito estar así, haciendo las cosas. Y, porque Shania, como saben, es de alta demanda, demasiado. Y, tengo que estar haciendo las cosas súper rápido, porque si no, me gana. Shania, me gana. Y, este, y la verdad estoy tratando de aplicar también lo que es, este, ustedes saben que... La... Oh, se me olvidó. Bueno, estoy en un taller. Estoy en un taller de adiósitos de Naran, o sea, tú, creo, si no, les voy a poner aquí sus redes sociales. La verdad es que está muy bueno. Y, pues, ahorita, en esta semana, voy a recapitular todo lo que se ha visto. Porque, si, he llegado muy tarde a la casa y, pues, en lo poquito de tiempo que es para ver a mi hija y cosas así, este, ya dejo el celular por completamente. Y, pues, ahorita voy a recapitular. Y, quiero, ahora sí que, este, empezar a hacer todo. La verdad es que quiero empezar a hacer todo. Y siento que no me da tiempo, así que voy a ir por partes poquito a poquito. Y, pues, sí, chicas, bueno, mañana me van a acompañar, mañana me voy a ir a hacer unitas, me voy a dar un... Ahora sí que mañana me voy a consentir, este, me voy a poner unitas para que se hagan bien mis manitas. Y, pues, bueno, chicas, nos vemos mañana. ¡Vamos, vamos adelante! ¡Gracias!